hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de Tinochet Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a solucionar el problema de la pantalla negra del iphone aquí como podemos observar tenemos nuestro teléfono con la pantalla negra y esto es un inconveniente porque no tenemos acceso al teléfono no importa si presionamos el botón de inicio no importa si presionamos el botón de power tantas veces como deseemos simplemente no podemos entrar en el teléfono les voy a enseñar un método súper fácil y súper sencillo para que puedan solucionar este inconveniente así que para solucionar este problema este inconveniente vamos a utilizar nuestro programa llamado Tinochet Raywood toda la información va a estar en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan y obtienen una licencia luego de esto vamos a ejecutar el programa como administrador le damos clic derecho en el icono y le damos clic donde dice ejecutar como administrador cuando lo ejecutemos ya que el programa nos debe detectar el teléfono en el modo dfu esto quiere decir que el teléfono se encuentra muy probablemente en este modo pero de igual manera podemos solucionar el inconveniente de la pantalla negra si no se encuentra en el modo dfu o si en este caso Raywood no detecta el teléfono ya nos toca entrar en el modo recuperación aquí el mismo programa con tan solo un clic nos da la opción de entrar en el modo recuperación claro que también van a tener la alternativa de entrar en el modo recuperación mediante los botones físicos del iphone una vez que nosotros estemos en el modo recuperación con el icono de la computadora en nuestro teléfono o ya en el mismo modo dfu con la pantalla negra vamos a poder solucionar este inconveniente acá le damos clic donde dice empezar al botón verde para poder reparar el sistema operativo porque en este caso se trata de un problema de software aquí el programa de Raywood nos da dos opciones que es la reparación estándar para mantener la información en nuestro teléfono pero también nos da la opción de la reparación avanzada no soluciona el problema en caso tal de que la reparación estándar no funcione pero nos restaura todo el iphone de fábrica vamos a poner toda la información pero con una copia de seguridad vamos a poder recuperarla sin ningún inconveniente ya aquí escogen el método que ustedes prefieran yo para este ejemplo voy a utilizar la reparación estándar y ya luego de seleccionar la opción le dan clic al botón azul ya posteriormente lo que viene siendo el programa de raywood se va a encargar de descargar el sistema operativo en este caso va a descargar la última versión compatible con el teléfono conectado a continuación le damos clic acá donde dice inicia reparación estándar una vez que el sistema operativo haya sido descargado lo que va a hacer el programa de raywood es verificar que el archivo descargado o seleccionado corresponda a la última versión y que esta misma versión apple la esté firmando ya acá a partir de este punto va a iniciar la reparación del sistema va a reiniciar el teléfono se va a iniciar con el logo de la manzana de apple y va a comenzar a cargar una barra una barra de carga una vez que aparezca la barra de carga simplemente vamos a esperar a que el proceso finalice este procedimiento puede tardar varios minutos dependiendo de la velocidad del internet y de nuestra computadora entonces aquí esperamos a que este proceso finalice para verificar que efectivamente se logra reparar el sistema operativo y para verificar que el problema de la pantalla negra se soluciona sin ningún inconveniente y listo chicos fíjense que ya luego el teléfono el iphone se va a reiniciar por última vez aquí ya el programa de raywood nos indica que la reparación estándar fue completada con éxito y ya simplemente esperamos a que se reinicie para verificar que mantenemos la información que previamente hemos tenido en nuestro teléfono y bueno fíjense ya que simplemente presionamos el botón de inicio colocamos nuestra contraseña aquí se va a encargar de actualizar a la última versión y listo fíjense que ya aquí el teléfono se reinicia una vez más colocamos el código la contraseña y aquí como pueden observar nos indica que la actualización ha sido completada le damos en continuar aceptamos los términos aquí bueno configuramos en este caso lo que viene siendo la wallet si es necesario compartimos o no el análisis con los desarrolladores aquí seleccionamos un tamaño y ya simplemente le damos en empezar y aquí como pueden observar tenemos tanto las aplicaciones instaladas como los widgets como absolutamente todo súper fácil súper sencillo y todo gracias a nuestra herramienta de teléfono serrón así que nada el vídeo yo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Tienes en Spanish y nos estamos viendo en la próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye